Rescatistas de animales en situación de calle alertaron del riesgo que sufren gatos negros durante la temporada de Día de Muertos, pues son usados en rituales de santería. Y es que por años los gatos negros han sido asociados con la mala suerte y la brujería. Incluso hay creencias de que si se te cruzan por el camino es de mala suerte. Por estas razones, en estas fechas, las vidas de estos seres indefensos corren peligro. Son animalitos vulnerables en situación de calle que normalmente encontramos a cada paso. Sobre todo y específicamente ahorita hablando de gatitos, pues los gatos son los animalitos que son más asediados en esta época. Y en cuestión de que hay gente con alguna idea errónea de que los gatos negros los ocupan para hacer algún ritual, para cosas feas. Durante estas fechas, las rescatistas llaman a la ciudadanía evitar la adopción de gatos negros a fin de evitar que sean sacrificados. Tratamos y pedimos, yo en lo personal trato de no dar gatitos negros, tampoco blancos. No dudo que ha de haber personas de buen corazón que los adoptan sin mirar eso. Pero pues a nosotros nos cuesta un poquito el poder creer detrás de un móvil, de un teléfono, puesto que no conocemos a los adoptantes. Entonces, sí nos reservamos un poquito el derecho a admitir a este tipo de personas. Cuando hay peticiones por parte de ellos, sí se hacen filtros. Tratamos de no dar animalitos de color negro y blanco, precisamente para evitar ese tipo de situaciones. Pasando las fechas, pues ya se pueden dar. La rescatista lamentó que existan personas que por motivos de santería puedan lastimar a las mascotas. Ahora hasta los jóvenes hay chicos que lo hacen, yo no sé si también por mera tradición o lo hacen por el morbo, por un juego, por... No sabría decirle, pero de que lo hay, lo hay y sí se ha visto mucho que se encuentran animalitos muertos en situaciones de ese tipo. Entonces, por eso tratamos de evitar que se vayan en esta temporada. Si nos damos, la verdad, les damos la oportunidad de tener un gatito, créanme que son los seres más cariñosos que hay, igual que los perritos, pero a mí en lo personal me gustan más los gatitos. Con imágenes de Christopher Canter para Alerta Chiapas, Rubí Zúñiga.